...historias del pasado. El pasado se borra, se asume, se reinvierte de otra forma. ¿Qué se hace con el pasado? ¿Cuándo no nos gusta? Pues yo intento olvidarlo cuando no me gusta. Cuando me ha enriquecido sí que lo guardo en mi historia, no personal. Intento pensar que todos esos pasados que me parecen positivos forman una personalidad y una persona que soy yo. Y han pasado porque yo también he dado pie y he hecho factible que pasara, ¿no? Porque no lo he evitado. Estás un poco más borrada ahora del mundanal ruido, ¿no? Te veo menos en el papel couché, quiero decir. Sí, bueno, yo tomé la determinación hace mucho tiempo de salir en muy contadísimas ocasiones, contando además cosas que creo que se pueden contar. Lo que veo, pues, que me da un poco hasta vergüenza ajena cuando lo veo, ¿no? Es esa gente que sale para decir cómo le ha tratado su pareja o por qué, con quién le ha sido infiel. Y como todas esas cosas que son, forman parte de los trapos sucios, entre comillas, de cada uno, ¿no? Y que yo por la educación que he recibido en mi casa no concibo, ¿no? Que salgan a la luz. Por eso siempre ha habido como una imagen de mí como que yo he hecho exclusivas y vendido mi vida, pero nada más lejos de la realidad. O sea, cuando he hecho eso ha sido una vez que me arrepentí bastante. Fue para darle las fotos a Lola de mi boda y poco más. Hay que pedir perdón muchas veces por estar buena, Marta. No sé. Pues si alguien lo sabe, eres tú. Es el prototipo de la señora maciza que, en fin, ¿no? ¿O no, señor? Qué vergüenza. Además es universal, porque hay tipos y tipos de mujer. Hay mujeres que gustan a un tipo determinado de hombre. Pues este tipo de anoréxica de ahora, ¿no? Que agraden als jovenets, que es verdad, y chicos de 20 años que ahora son un prototipo de belleza femenina, que yo creo que niega la feminidad, pero que els agrada. Pero hay un tipo de belleza, yo pienso que está una mica en aquest Marc, Marta Sánchez, que agrada el de 20 años, el yayo, el de 30, el de 40... Mira com riuen. Ya, ya, claro. Bueno, intento... No sé, a mí siempre me ha gustado sentirme bien, pero empezando por mí misma, ¿no? No me digas que la belleza está en el interior, ¿eh? No, no. Que está muy pasado. Sí, hombre, que la belleza sí se encuentra también en el interior, pero... Sí, pero no te cambian un rosto. Pero la que me ayuda a mí para estar mona en las cámaras es otra, ¿no? La de gimnasio, cuidarse un poco, no... A mí me encanta la gastronomía en general y siempre he sido muy glotona. Entonces, por ese lado sufro bastante. Por ejemplo, acabo de empezar un régimen que no se lo... Bueno, se lo recomiendo a la gente, pero se pasa muy mal, que se llama cura de la... cura de la savia, de un zumo... ¿Este no lo conocí? ¿Este es de la cachofa? ¿De la tolanja? ¿El del apio? ¿Que este es bueno? ¿El del apio? Se pasa muy mal porque me gusta muchísimo la comida, pero luego también tienen sus recompensas el cuidarse un poco. ¿Y la savia de dónde es? De unos árboles que hay en Brasil. Entonces lo echas en zumo de limón, con agua y limón y bebes eso. ¿Y una hoja de lechuga y andando? No, nada ni eso. ¿Porque representa que vas a que vols perdre de peso o qué? Es una forma de purificar el cuerpo de toxinas y de porquerías que comemos. Pero si tú no tienes vicios, ¿no? No, vicios no. Solo casarse otra vez. Casarme, no, eso no es un vicio. Eso es darme el gusto de ser la mujer del hombre que más quiero y del hombre de mi vida. Ay, qué bonita que da, ¿verdad? Hasta ve, los hombres que la vida duran lo que duran, pero mientras lo son, ¿no? Sí, yo creo que no me volveré a casar. No me voy a volver a vestir de novia ya más, no. Nunca se puede decir de esta agua no beberé, pero vamos, tengo toda la intuición. Dice, no la sabia, sino la sabiduría popular, que a veces las cosas que más has deseado llegan en un momento en que prácticamente te son indiferentes. ¿Has tenido esa impresión alguna vez, Marta? No, para mí no son indiferentes. No me refiero al amor en este caso, digo en general. Uno ansía conseguir algo y de pronto pasa tanto tiempo que cuando llega dices, ah, vale, era esto, sí, pero... No, más que eso, no te lo esperas, es sorpresa, ¿no? Pero yo todas las cosas que me han gustado y que he soñado, procuro siempre que sea en realidad, pero con mi trabajo y no solamente con la suerte, ¿no? Y aquello de que las mujeres inteligentes se enamoran como idiotas, que dijo la famosa escritora, que lo copió otra, por cierto. Sí, yo creo que en el enamoramiento siempre hay un poco de locura, ¿no? Y de amor y de ojos ciegos, ¿no? No ves nada más allá que la persona que amas. Encontrándote, abrí la puerta a la verdad, encontrándote, borré las cosas... Yo cuando hablaba de ojos ciegos no pensaba en esta canción, porque en la canción de la revista aún no me lo sé mucho, ¿sabes? Pensaba en aquella otra tan sensual de la mirada, aquella... Aquesta. Vea, esta ya hace unos años. Pero está bien. Sí, esta era muy bonita. Marta, cuando ves imágenes, por ejemplo, como esas que ahora veremos, quiero saber qué te pasa por la cabeza. Esto. Creo que era la noche de Navidad, en plena guerra del Golfo, actuando ante las tropas españolas destinadas al Golfo Pérsico. ¿Qué recuerdo tienes de aquella noche, de lo que se escribió, de lo que sentiste, de lo que pasó? Me sentí muy orgullosa. Nos sentimos un punto de mira absoluto, porque todo el país se paralizó con este acontecimiento casi. Y me emocioné mucho, sobre todo cuando canté Soldados del Amor, porque... Yo creo que nos eligieron también un poco por eso, porque teníamos entonces una canción en las radios que se llamaba precisamente así, Soldados del Amor, y en aquel momento en la guerra, qué mejor canción que esa, ¿no? En qué estado se compone mejor, ahora que, porque acabas de explicar, pues, como deía, parte de las canciones de este disco, son letra y música de ella. Desde la euforia, desde la melancolía, las musas, según el personaje, están más próximas en un caso o en otro. Yo he compuesto en cualquier momento, en cualquier estado anímico y sentimental, no creo que haya uno solo. Yo creo que también es verdad que el desamor y la soledad es muy bueno para inspirarse, ¿no? Porque, bueno, sobre todo en las canciones de amor, que yo hago, que son siempre baladas, casi siempre, se me da muy mal componer ritmos muy fuertes y bailables. Soy más de compositora de baladas. Pues el desamor es un buen terreno para inspirarse. Tú eres rollo Barbara Streisand, ¿eh? Que creo que ha sido siempre tu mito, ¿no? Como cantante. Sí, ha sido muy buena profesora mía, he aprendido mucho escuchándola y creo que todavía no hay nadie que haya superado a Barbara Streisand. Nadie. Cantando. No, 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 no. En la ducha me ducho y salgo pitando. I ya está. Sí. Otras imágenes de otros tiempos. Això debe ser de... aquestes. Això debe ser de començaments dels anys 80. Aquesta és la imatge de Marta Sánchez i... ole, ole. Una experiencia que te dejó extenuada, ¿no, Marta? Aquí lo del régimen de la sábia no era muy fuerte. Diràs que estabas gorda? Estaba gordísima. Pero estás estupenda, ¿cómo estás gorda? Ahí estabas... ¿Pero por qué hacemos el juego a esto que toca estar? A ver, ¿por qué? No, sí, yo... Lleva un saldumor. Está muy bien, era... Ahí que tendría yo, pues, tendría 21 años. Y era, pues, vivía más la vida, me despreocupaba más. Ahora ya, pues, me cuido muchísimo más. Voy al gimnasio tres veces a la semana. En aquella época me hablabas de un gimnasio y, uf, me realizaba nada más la idea. Y ahora no puedo estar sin mi gimnasio, me muero. Se cambia mucho con los años, ¿verdad? Pero, ¿estás preparada para el paso del tiempo? Sí. Hombre, no me gusta verme arrugas. De hecho, ya no tengo la piel que tenía ahí, pero estoy mejor. Tengo... Tengo el espíritu más arrugado, pero mucho más rico también. Y yo creo que estoy mejor que antes. O sea, que cuando llegue a una edad que sí que me ve a lo mejor más mayor, te diré, pero ahora estoy más contenta con mi físico que en aquella época.